qué tal amigos y amigas de graveling review bueno a ver quizás así mejor pues eso qué tal amigos y amigas de graveling review dejarme que salga de aquí para explicaros un poquito más sobre esta tienda me voy a poner aquí para que todos me veáis pues nada ahora ya sí tenemos aquí la ferrino sling 1 una tienda súper súper ligera de 1,2 kilos 1200 gramos y que la podemos encontrar por un precio de 204 con 90 euros una tienda ya veis que puedas entrar y salir perfectamente está pensada eso sí para una única persona y realmente una tienda en forma así tipo de sarcófago y que realmente la marca recomienda para una sola persona pero ya os digo yo que he estado dentro y ahora mismo que he estado dentro y he pasado un par de días con ella viajando yo pondría hasta dos personas como yo quiero decir si vais una pareja que os queréis mucho y nos importa un poco el contacto dos personas entran súper súper fácil en la parte interior encontramos varios compartimentos para los laterales para poder guardar yo que es el móvil la cartera la ropa cualquier cosa que necesitemos tener a mano durante la noche y ya veis está compuesta por una tienda interior vale es una tienda con mosquitera una tienda que no van a entrar ni bichos ni nada y luego una funda exterior pues que nos salva de las inclemencias del tiempo y va a hacer que duramos un poco más tranquilos en cuanto a la construcción lo que hemos visto es que está hecho con materiales súper súper duraderos súper súper resistentes y incluso nosotros por ejemplo nuestra propia experiencia encontramos unos días en la costa brava estuvimos unos días en la costa brava en la que hizo muchísimo viento y ahora mismo no tenemos puestos ni los vientos y con pocas piquetas pero allí pusimos todos los vientos y todas las piquetas y la tienda la verdad es que no se movía nada pudimos dormir súper súper tranquilos es una tienda que nos gusta mucho también porque una vez guardada y viene como en una bolsita con unas con una cremallera que podemos llevar fácilmente en cualquier bolsa de bikepacking la podemos llevar en cualquier en cualquier bolsa tanto delantera una bolsa mediana como la bolsa trasera y ocupa súper súper poco espacio aparte dentro de la propia bolsa pues viene aparte la tienda los dos sistemas de palos las piquetas y viene todo súper recogido y es algo que nos ha gustado muchísimo y que es mucho más fácil a la hora de transportar en cuanto a las prestaciones es una tienda de gama media es una tienda que es para unos días no es para pasarte muchísimo muchísimo tiempo viajando porque si no se quedaría quizá un pelín justa pero es una tienda perfecta para esas escapadas en las que necesitas llevar poco peso es una tienda muy ligera es una tienda que nos podemos llevar para pasar algunos días y sí que es verdad que nosotros hemos notado pues que a lo mejor le faltaría algún compartimiento más en la parte interior para colgar alguna alguna cosa más algún alguna expresión o más pero ya os digo para un par de días nosotros la hemos encontrado súper 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 correcta en cuanto al montaje os puedo decir desde mi punto de experiencia personal que soy un negado montazo de tiendas y es que la ha montado súper súper fácil ya os digo en cinco minutos está montada en cinco minutos está desmontada y en cinco minutos está recogida y en la bolsa con lo cual si sois unos negados como yo va a ser súper fácil que montéis esta tienda y si sois más experimentados pues la vais a hacer montar con los ojos cerrados no tiene más misterio es una tienda en la que podemos confiar es una tienda para cualquier tipo de persona es una tienda que incluso lo que he comentado siendo uno aunque seas una persona un poco más grande no vas a tener la sensación de claustrofobia ni de estar encerrado porque a pesar de ser una persona a pesar de ser una tienda enfocada para una persona el espacio interior es ancho es un espacio que nos va a permitir movernos con facilidad con lo cual si estás buscando una tienda para llevarte en tus salidas de bikepacking si estás buscando una tienda ligera está ferrino es ninguno puede ser una opción que deberías tener en cuenta nosotros la hemos estado probando nos ha gustado mucho y ya estamos esperando el siguiente día que vayamos a hacer una noche al exterior para llevarnos la otra vez así que nada nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima y y Gracias por ver el video.